En el competitivo mundo de la gestión de proyectos, Monday y Notion destacan. Estas dos herramientas son frecuentemente comparadas por empresas que están en búsqueda de plataformas para mejorar la colaboración y la productividad. Exploremos las diferencias claves entre ambas, enfocándonos en cómo Monday destaca en la gestión de proyectos y equipos. Si estás buscando una solución de WorkOS para mejorar la productividad en tu negocio, Monday y Notion son dos opciones populares. Notion comenzó como una herramienta para tomar nota, pero ahora equipos pequeños la utilizan para organizar tareas y proyectos desde un espacio de trabajo centralizado. Por otro lado, la gestión del trabajo con Monday permite a los usuarios diseñar flujos de trabajo personalizados para cualquier proceso organizativo, ya sean proyectos a gran escala, listas de tareas o recopilación de datos para solicitudes y aprobaciones. Entendiendo que dos personas nunca trabajan de la misma manera, Monday.com mejora la capacidad de colaboración de tu equipo al permitirles trabajar de la manera que elijan, sin obstaculizar el flujo de trabajo de los demás. Notion tiene varias vistas, pero carece de representación gráfica de la información, como gráficos, gráficos de GAN, widgets, mapas o tablas dinámicas. También carece de la capacidad para crear formularios, lo que deja escasas opciones para introducir datos. Mientras que Monday ofrece más de 20 vistas y más de 40 tipos diferentes de columnas, brindando a los usuarios la posibilidad de trabajar de la manera en que deseen. Hablando de automatizaciones, con Monday puedes optimizar tu flujo de trabajo a través de ellas en cuestión de segundos. A diferencia de Monday, Notion carece de capacidades para automatizar tus flujos de trabajo. Aunque puede integrarse con otras herramientas, estas solo ofrecen instantáneas y no permiten la sincronización efectiva de datos entre distintas plataformas. Monday y Notion se destacan en la gestión del trabajo al integrarse con otras herramientas de tu conjunto tecnológico. Esto facilita la conexión con aplicaciones de terceros sin necesidad de cambiar constantemente de ventana. Notion se integra con las aplicaciones habituales como Slack, Jira y Google Drive, permitiéndote construir el flujo de trabajo que desees. Mientras que en Monday puedes sincronizar todas tus herramientas en segundos y almacenar tus datos en un único lugar centralizado. La plataforma se integra con más de 72 herramientas como Microsoft Teams, Gmail, Zoom, Google Calendar, HubSpot, DocuSign, Typeform, GitHub, Spore y muchas más, para todo tipo de flujos de trabajo. La elección entre Notion y Monday se reducirá a tus necesidades específicas y cómo valoras cada característica. Ambas plataformas son robustas y ofrecen una amplia gama de funcionalidades, pero algunos factores distintivos podrían inclinar la balanza a favor de una u otra. Monday cuenta con seguridad mejorada y permisos a nivel de espacio de trabajo, tablero, columna e ítem. Además, cuenta con certificación ISO y SOF, que Notion actualmente no ofrece. Notion puede requerir tiempo y esfuerzo para entenderlo completamente y utilizar al máximo sus características, lo que hace que la curva de aprendizaje sea mucho más extensa. Monday va un paso más adelante al ofrecer una solución completa para todo equipo u organización de cualquier tamaño o tipo. Su interfaz facilita su adopción y su amplia gama de características atiende a una variedad de industrias y proyectos. Entre otras diferencias, según investigaciones realizadas por el analista independiente G2 en 2022, radican facilidad de uso, facilidad de configuración, facilidad de administración y facilidad para hacer negocios. Y con eso concluimos este análisis entre las diferencias más significativas entre Monday y Notion. Cuéntanos en los comentarios tú cuál eliges. Recuerda preguntarnos si tienes alguna duda o necesitas respuestas sobre la elección del software adecuado para tu empresa. Síguenos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos comparativos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!